La historia de una famosa persona 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 Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya no va a los bailes, se compra una botella Ya no va a los bailes, se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca un bailador Y la Chona luego, luego busca un bailador La gente la mira y le empieza a gritar La obra bochona, nadie te puede igualar La obra bochona, nadie te puede igualar La Chona se mueve, y la gente le grita Lo mejor que la chorro, porque va quebradita Y la Chona se mueve, a la gente le toque Que le huele de todo Y la Chona se mueve, a la gente le toque Y la Chona se mueve, a la gente le toque Amaro, pero tú quieres Amaro, pero te doy Amaro, pero prefiero No se lo hiciste con el Amaro, pero tú quieres Amaro, pero te doy Amaro, pero prefiero No se lo hiciste con el Bueno Arriba de Juvia Amaro, voy para la playa Yo me llevo mi botella y arron Yo me llevo mi guitarra Para lograr el corazón Ahí tengo mi piragua Voy a ser vista del perdón Pero voy a ser el amor Pero voy a confesar Amaro, pero tú quieres Amaro, pero te doy Amaro, pero prefiero No se lo hiciste con el Amaro, pero tú quieres Amaro, pero te doy Amaro, pero prefiero No se lo hiciste con el Amaro, pero prefiero Amaro, pero tú quieres me llevo mi barrio Y yo te lo voy a dar Yo te quiero Corazón, pero te lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua Muy se lo hiciste del palmar Pero tú no llenes el agua Para poderlo pescar Amaro, pero tú quieres Amaro, pero te doy Amaro, pero prefiero No se lo hiciste con el Amaro, pero prefiero Amaro, pero tú quieres Amaro, pero tú quieres Amaro, pero prefiero No se lo hiciste con el Amaro, pero prefiero Hasta ahí, Merito